¿Qué es estudiar? Hacer resumen. Primero leer. Si no lo entiende, no hace nada. Entonces, si no lo entiendes, ¿y te lo explicas? ¿Alguien? Buena pregunta. ¿Tú crees que existe la necesidad de que alguien te explique algo cuando no lo entiende? Y a veces eres tú la que tienes que buscar la respuesta. Si no entiendes algo, busca información de otros medios y de otras fuentes. Yo cuando no entiendo algo, busco en todo lo que tengo en la cabeza, que es mucho, y busco relaciones con otras cosas que ya conozco. Y cuando encuentro una relación, digo, ah, vale, ya lo entiendo. Y luego me aseguro, en fuentes de información, como los libros, no hace falta que venga nadie, porque si no, cada vez que alguien se pusiera a estudiar necesitaría tener a otra persona al lado. ¿Y esa persona tiene que enseñar? Eso no es así. Hay un concepto que es el autodidactismo. Autodidacto. Autodidacto viene de, no sé si en latín o griego, que es enseñar. Autodidacto que se lo hace a sí mismo. Se enseña a sí mismo. Otro día tuve que cambiar la rueda de la bici. No sabía. ¿Qué hice? Todo es práctico, todo es práctico, todo es práctico, es práctico del cerebro, es práctico de... Todo es práctico. Pues lo busqué en YouTube y un tío lo hizo y yo digo, ah, pues es igual, pon, pon, pon y lo hice. Pero he buscado yo la información. No dejo que nadie venga y me diga cómo tengo que hacer las cosas. Yo soy independiente. Se supone que la educación en España fomenta el autodidactismo. No sé cómo decirlo, pero es falso, absolutamente. Porque nada más llegar se pone un profesor que por lo visto lo tiene que explicar todo. El profesor tiene que ser un facilitador y no alguien que los alumnos vean como alguien necesario para el aprendizaje. Lo único que hace falta para aprender es voluntad. Punto. La nutrición celular es el conjunto de procesos mediante los cuales las células obtienen la materia y la energía necesarias para realizar sus funciones vitales. A ver, ¿qué parte no entiende de ahí? Vale, porque no estás concentrada. No estás concentrada. Vuelvo a repetir. No vuelvo a repetir, no repito. Cuando lo repito otra vez volveré a repetir. La nutrición celular es el conjunto de procesos mediante los cuales las células obtienen la materia y la energía necesarias para realizar sus funciones vitales. Entonces, tú puedes leerlo como si fueras un robot o leerlo activamente. ¿Cómo se lee activamente? Imaginando lo que está ocurriendo. Conjunto de procesos. O sea, son cosas que se van haciendo. Mediante los cuales las células, yo sé lo que es una célula, obtienen la materia y la energía. Y yo me pregunto, ¿las células necesitan materia y energía? Sí, son seres vivos y necesitan materia para reorganizarse y energía para funcionar y moverse. Necesarias para realizar sus funciones vitales. Y recuerdo, ¿cuáles son las funciones vitales? ¿La nutrición o la nutrición o la nutrición? La nutrición o 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 la nutrición. Pero te la ponen al revés. Primero te dicen lo que es y luego te ponen la palabra. Nutrientes, sustancias que la célula toma del exterior. no hay que ser muy listo si yo también tengo calor no, si, pero si me pongo el aire me muero que se mueran ellos de calor no, no está más leo, no, está igual está igual para nosotros los nutrientes son la comida y para las células, todavía no me lo han dicho pero son sustancias que toman del exterior estas sustancias son utilizadas por la célula para obtener energía cómo se convierte la materia en energía así como para conseguir las sustancias necesarias para crecer y para construir y renovar las estructuras celulares si es chiquitita la célula quiere crecer, come y se hace más grande cuando es grande, necesita seguir comiendo para mantenerse, si tú no comes, ¿qué te pasa? prueba hasta una semana sin comer te mueres bueno, un mes vosotros una semana, yo duro más pues yo soy ingeniero una vez dentro de las células los nutrientes experimentan una serie de procesos químicos que en conjunto reciben el nombre de metabolismo el metabolismo es todo el proceso desde que ingiere los nutrientes hasta que gasta la energía según la finalidad el tipo de reacción que se produce el metabolismo se diferencia en catabolismo corresponde a reacciones de tipo degradativo y ahora yo te pregunto ¿qué significa degradar? bajar de nivel se cogen materiales complejos y se convierten en materiales más simples se rompen cata que es una cata eso es una cata, ¿no? sí, algo así ¿el qué? una cata, ¿no? una cata es algo de karate y eso que la gente golpea cata, romper te pego un cate cata, ya no se me puede olvidar que el catabolismo es romper consiste en la transformación de sustancias orgánicas complejas ricas en energía como glúcidos, lípidos y proteínas los glúcidos son la sal los azúcares los lípidos son las grasas y las proteínas el resto ¿qué es lo que comemos? en compuestos más pequeños y simples como dióxido de carbono agua y demoníaco al descomponer una cosa compleja y una cosa más simple ¿qué ocurre? siempre ¿algo complejo? algo complejo algo que tiene una estructura compleja ¿algo que tiene una estructura compleja? no, compleja ¿no? 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 las moléculas pueden tener una estructura muy compleja está formada por miles de átomos o pueden tener estructura simple como el agua que tiene tres átomos entonces si tú coges un lípido una proteína o un glúcido que tiene miles de átomos y lo descompones en cosas más pequeñas al descomponerlo eso tiene energía siempre siempre que rompes algo obtienes energía porque se rompen los enlaces que unen los átomos y al romper los enlaces se obtiene energía ¿es como si hubiese dos cosas que ocurrió por uno y ahí hubiese energía se rompe y la energía se va a dar por ahí? sí exactamente ese es un buen ejemplo y una forma de entenderlo busca metáforas en el catabolismo se obtiene energía que es utilizada por la célula para sintetizar nuevas moléculas ¿qué quiere decir eso? sintetizar para formar nuevas moléculas que necesita si a mí me dan glúcido no si yo por ejemplo me quedo sin comer una semana mi cuerpo automáticamente coge los lípidos las grasas y las convierte en energía las rompe y forma productos de desecho que son más simples eso es lo que hace el cuerpo y para crear nuevas moléculas que son las que necesita él no necesita lo que come lo deshace y lo convierte en lo que necesita nosotros hacemos lo mismo tú conviertes lo que tú comes ¿tú qué has comido hoy? pizza pizza pues tú te comes la pizza o el pollo y tu cuerpo lo descompone en la forma más simple y aprovecha la energía y la materia para crear otras cosas por ejemplo células de las mías en vuestro caso de las vuestras pero tú eres parte pollo tú eres lo que come yo cuando te veo veo todo lo que has comido tú has comido pollo tú has comido pizza con cebolla bueno pues parte de la materia era parte de la cebolla entonces todo lo que tú comes tú eres lo que comes solo que lo transformas pero al final la misma materia que forma lo que tú comes eres tú ¿cómo te quedas? si tú comes pollo pues todos los días pollo te convierte en un pollo ¿o no? Raúl si tú comes pollo te convierte en un pollo ¿o no? ¿por qué? ¿qué le...? ¿qué le...? porque tú tienes los genes distintos a los del pollo entonces tus genes lo que hacen es deshacer los genes del pollo y aprovecharlos pero tú no te conviertes en un pollo Spiderman te pica una araña te gusta ¿qué le...? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.